...anuales que se han realizado en este año, y yo solo voy a hacer un resumen, principalmente en los casos de la desnutrición crónica y desnutrición aguda que han afectado a los 16 municipios, es un resumen de cada uno de ellos. Principalmente, solo quiero presentar que en el decreto número 32-2005, que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Alimental y Nutricional, principalmente en su capítulo 4, dice que en el artículo 19 de creación se crea la Secretaría de Seguridad Alimental y Nutricional de la Presidencia de la República CESAM, con las atribuciones adelante mencionadas. Artículo 20, la CESAM es el ente coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Alimental y Nutricional. Nosotros coordinamos, evaluamos, monitoreamos las acciones que van encaminadas a esta ley. En este caso, nosotros podemos ver que las funciones principales de articular de cada delegación es coordinar y monitorear la implementación de las políticas de seguridad alimentaria, coordinar y monitorear la implementación de los planes de asistencia alimentaria y los protocolos de seguridad y asistencia alimentaria. En las situaciones de emergencia, realizar y evaluar las investigaciones y los estudios que en materia de seguridad alimentaria y nutricional sean tendientes a la disponibilidad, acceso a consumo y utilización biológica de los alimentos, así como el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. Esto, en resumen, es la CESAM que se encarga de coordinar todas las acciones encaminadas a la seguridad alimentaria de las familias, principalmente a los niños con problemas de protección aguda. Esto, este es el dato principal de los 16 municipios y acá están los 6 municipios actualizados por el Pacto Andrés Eno, que son los que tienen... Bueno, Tsch 06.årnprup 121 Unidas. Its 2£ 2£ 2£ 6£ 2£ 3£ 3£ 4£ 3£ 3£ 3£ 3£… 3£. 3£… 3£3… 4£2… 3£3… 4£3… 7£7.000… 3£3… 3£3… 4£3… 그다음에… 1£6… 4£… 5£6… 5£9… i– nomás 8£4 mucho£7… 6£7… 7£3… 5£6… ¡1£6… 8£3… 2£6… 2£6… 1£8… 4£7… 6£3… 6£7… 6£1… 6£2… 5£7… … 7£5… eh玄1… 7